Sí, vamos a ver todos, todos, vamos a usar esas manos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores Porque Cristo vive, a ver jóvenes digan amén, digan gloria a Dios, vamos a cantar, dice A gozar, a gozar, a gozar, en la presencia del Señor de Jesús Ósate, acércate, quiero que tus gozos salgan por mi corazón Ósate, acércate, quiero que tus gozos salgan por mi corazón Hoy levántate, te invitamos a que danse terrible lo que está con Cristo Venga, acércate, a gozar con Dios y llénate de gozos y amor por mi corazón Hoy levántate, te invitamos a que danse terrible lo que está con Cristo Venga, acércate, a gozar con Dios y llénate de gozos y amor por mi corazón Y dice Venga, acércate, acércate, quiero que tus gozos salgan por mi corazón Venga, acércate, acércate, quiero que tus gozos salgan por mi corazón Venga, acércate, 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 acérc Hoy levántate, te invita a vos, para que danse el ritmo que está con tu corazón Venga a ser campeón, a gozar conmigo, y llénate de gozo y amor con tu corazón Hoy levántate, te invita a vos, para que danse el ritmo que está con tu corazón Venga a ser campeón, a gozar conmigo, y llénate de gozo y amor con tu corazón Gózate y acércate hoy, quiero que tu gozo sea rico de mi corazón Gózate y acércate hoy, quiero que tu gozo sea rico de mi corazón Gózate y acércate hoy, quiero que tu gozo sea rico de mi corazón Gózate y acércate hoy, quiero que tu gozo sea rico de mi corazón Música Fuerte los aplausos